Ogaño celebra la Iglesia, la fiesta grande e inconfundible de uno de los cuatro evangelistas, el tercero de ellos llamado San Lucas. Por eso hoy los sacerdotes nos revestimos litúrgicamente con el color rojo, recordando que, ya les voy a contar, la vida y la obra de ese hombre grande, muy significativo. Hay dudas si él era un judío o si era íncola de Grecia. No se sabía bien de dónde era. Se supo que era un amigo grande, entrañable y discípulo de Pablo. Que era un hombre fiel. Lo acompañó a Pablo hasta lo último. Recuerde que hoy la lectura de Pablo se queja de cómo sus amigos lo han dejado solo. Y manda a traer a Lucas. Lucas, dígale a Lucas que venga. Que hasta el abrigo mío se me ha extraviado. Que los libros y pergaminos los tengo embolatados. Que mis amigos se perdieron. Entonces da esas recomendaciones, dejando ver que Lucas es una persona buena. Fue muy mariano. Se dice, los exégetas hablan de él diciendo que a él fue quien María Santísima le entregó esa alabanza y gloria del magnífica. Se lo entregó a él para que lo escribiera. Porque él era un poeta y escritor. No haber estado yo allá. Y entonces se lo entregó a Lucas. Y Lucas hizo todo un tratado de ese magnífica. Exultante en el amor a María Santísima. Los médicos lo tienen a él por patrono. ¿Por qué? Porque era médico. Los notarios lo tienen de patrono. ¿Por qué? Porque era un gran escritor. Y María Santísima lo tocó tanto a él que él era un verdadero artista. Y cogió un pedazo de madera, hizo una silografía de una Madonna sentada y dijo, me ha quedado tan bien hecha. Que quiero que esta Madonna, figura de María Santísima, cuando yo muera, me acompañe siempre en el sepulcro. Y resulta que nunca se supo si él fue martirizado, si él murió de viejo. Bueno, si murió de viejo, murió martirizado. Entonces, ahí está. Y por eso nosotros nos revestimos de rojo, por la sangre derramada de quien realmente llevó hasta el final la vida inconfundible de Jesús en sacrificio y obra. Bueno, esa Madonna se la colocaron a los pies del sepulcro. Pero vino la guerra, otamanos, árabes pues, vino la guerra contra la iglesia, los musulmanes. Y en esas francas peleas, los musulmanes eran iconoclastas. Y se llevaban todo lo fino de las parroquias y lo destruían y las pinturas no las podían ver, las atacaban porque ellos son iconoclastas. Bueno, entonces alguien, también en el anonimato, no se supo quién, cogió la virgen, la llevó, la escondió en un matorral en Cázares, en Extremadura. No se supo más de la virgen de San Lucas. Y un día, un pastor cuidando su rebaño, se le extravió una cabra y una oveja. Y apareció en la región una señora que él jamás había visto ni nunca más la volvió a ver. Y le dijo, ¿qué buscas? Y dijo, una cabra que se me extravió. No la busques por acá, búscala allí en esa cueva. Yo creo que allá está. Y entonces él se fue a buscarla y lo primero que encontró, no encontró la cabra. Lo primero que encontró fue esa imagen metida en un matorral. Esa imagen es una Madonna negra. ¡Oh sorpresa! Él la cogió, se la llevó a los reyes católicos y les dijo y les contó su anécdota. Y dijo, mira, yo quiero que a esta virgen le hagamos una ermita aquí en Cázares, en Extremadura. Y la voy a llamar Guadalupe. Eso fue en 1498. La voy a llamar Guadalupe. Y los reyes le dijeron, ¿por qué? Y él dijo, porque por acá pasa el río Guadalupe. Entonces para mí es la virgen de Guadalupe. Pues de allí los reyes despacharon en bendición solemne a Cristóbal Colón y a todo el equipo que vino a descubrir América. Lo raro es que esto fue en 1498. Y la virgen acá en México aparece en 1531. Entonces para que a ustedes jamás se les pierda esta historia, yo la llevo siempre en mi mente de esta manera. La virgen de Guadalupe la aparecida en México. Y la virgen de Guadalupe la encontrada en Cázares. Entonces la una fue encontrada en Cázares. La otra se le apareció al indio Juan Diego. Ahí está la historia de la virgen de Guadalupe. Misteriosa. ¿En las manos de quién? De un hombre como San Lucas. Enamorado de la virgen. Enamorado del señor. Trabajador incansable. Un asiduo escritor. Y una persona de un encuentro con los más pobres y necesitados. Pidámosle hoy al señor que en este día cuando el mismo evangelio nos dice. Es Jesús el que quiere mandar 72 personas. Vayan a todos los lugares. Bauticen en mi nombre. Expulsen demonios. Y allí prediquen mi nombre. Esos 72 lo hicieron. Y también el señor les pide hoy no descanso. Hoy no. Recuerden que en el evangelio hay un momento donde el señor los ve cansados y les dice descansen. Hoy no. Hoy les dijo no, no, no. Vayan y pregonen mi nombre. Anúncienme. Llévenme por todos los rincones. No se cansen. Antes todo lo contrario. No lleven talega, ni alforja, ni nada. Es decir, no lleven cosas. No se apeguen a nada. A donde vayan les van a entregar alguna supervivencia. Vivan de eso. Bueno, esa es la iglesia. Y aquí estamos ustedes y yo sintiendo el día de San Lucas la bella expresión. Amen mucho al señor. Llévenlo en su corazón. Aniden la fuerza del Espíritu Santo y maravilloso. Amén.